Muy buenos días, hoy 4 de agosto de 1789 estamos ante una fecha histórica, se acaban de aprobar los derechos del hombre y del ciudadano y la asamblea constituyente ha abolido los privilegios de la nobleza, estamos ante un gran paso hacia la bondad, estos dos decretos suponen el final del absolutismo y el triunfo de la revolución liberal.